Yo me acabo de salir de bañar hoy chicos, como pueden ver Me tapo aquí el toilet porque qué feo La poseta, me acabo de salir de bañar Cargo los pantalones, ahorita se los voy a mostrar De ayer, que no está mal Pero obviamente la costura no es la más bonita, ¿me entiendes? Por mientras la da, por mientras pues me lo voy a quedar Y este era el color que pues obviamente quería Yo no sé por qué el otro era de ese color Porque cuando vi en la foto lo que ordené Decía que, o sea, el color que sale en la imagen Era más como un blanco beige No era un salmón porque ese era salmón Pero si ando aquí arreglándome, me voy a echar ahorita mis cremitas Y pues a salir porque hoy nos toca O lo de la oreja y también nos toca hacer algo más Que ya les voy a pues a decir Este es mi fit el día de hoy Bien cómoda, estas chancletas me gustan Están chéverísimas, no puedo esperar a que me lleguen las blancas con negro Pero sí, este es el pantaloncito Y ven como que el corte no es muy, muy bonito Acá se ve que hay que como plancharlo Voy a buscar en internet la manera Porque ya ven que cuando tú eres profesional y tú coces No te dejan esto como, se ve como medio doblado Así como que, ay, lo cosieron Y lo dejaron así No, las personas profesionales como que te lo planchan Y te dejan esto planito No así como medio bultosito Que es como se ve Eso es lo único, pero bueno, no importa Lo de Forever 21, los chorecitos están buenísima la calidad Los de Aeropostal, ni se diga Por los momentos hace su trabajo Y por los momentos la da Así que nada, este es mi fit el día de hoy Con la carterita acá Y bueno, ¿qué hora es? Todavía no voy a salir, voy a salir a las 11 Así que déjenme contarles qué vamos a hacer el día de hoy Yo ya tengo el vestido que quiero utilizar Obviamente ustedes no lo van a ver hasta Hasta el día de la boda O hasta que suban los videos No sé, las fotos No sé Pero yo ya tengo el vestido que quiero Mi prima me dijo Si ya tienes el vestido aprovecha de ir A una consulta para que te digan Más o menos cuánto te va a cobrar Y cuánto es el tiempo estimado Porque no queda mucho tiempo Yo agradezco que el vestido me haya llegado a tiempo Pero me dice ella Tú tienes que tratar de ver Cuándo ellos te entregarían el vestido También tienes que asegurarte Mandar a arreglar tu vestido como un mes antes O si ella te da un chance un poquito más cerca Mejor todavía Pero también ella me dijo Todo también es depende Hay personas que quieren tener el vestido ready Listo porque ellos como un mes antes Van y se toman fotos Y así entonces pues Pero yo no voy a estar haciendo eso Yo ni siquiera voy a hacer el first look con Peter Porque aquí se hacen muchas cosas Bueno, no sé si en Venezuela también es así La verdad no lo sé Porque nunca me he casado Es primera vez en mi vida Pero aquí tú haces el first look Tú puedes hacer el first look con tu papá Tú puedes hacer el first look con él Yo no voy a estar haciendo el first look con él Porque yo quiero que me vean Ya que tengo calor A ver, es que hace calor Y aquí el aire está apagado Déjenme ver Sí, oh my god Yo no voy a hacer el first look con nadie Yo quiero que me vean cuando yo camine Esa es mi idea Y eso es lo que yo quiero Entonces, nada Si la señora me puede arreglar el vestido Y de entregar el vestido como Yo digo como Un mes antes está bien Digo yo que está bien Estaría buenísimo Pero también Por mi problema de salud Este ha aumentado He aumentado cuatro Me gustaría probablemente aumentar como Unas diez libras más Sí, señores Diez libras porque estoy pesando cien Para mí peso chévere Ciento diez Entonces todo eso también influye Entonces tengo que decirle a la señora Pero la cosa es que Yo hice una cita Busqué, encontré a esta señora en Google Y lo Ustedes no me van a creer Pero la señora tiene dos locales Pero lo hace ella Tiene uno cerca a la finca Y tiene uno acá Imagínense ustedes que coincide sea más grande Entonces Nada Vamos a empezar En tal caso que todavía estemos acá Vamos a empezarlo acá Luego lo podemos terminar allá ¿Saben qué? Déjenme también contarles algo Resulta y acontece ahora Que el doctor este Que me ve de mi tiroides Ya no va a trabajar ahí O no va a trabajar ya en mi negua No lo sé Entonces ahora me cambiaron de doctor Entonces Nada No sé si es volver a empezar O si él ya va a tener los papeles La cosa No lo sé Entonces la cosa es que Yo tenía pensado quedarme con Mi doctor Y venir a Orlando Cada vez que me tocará verlo Pero si ya me lo van a cambiar Entonces para eso Me cambio a un doctor Que sea más cerca de por allá De la finca Y no me toque tirar ese viaje Para acá Entonces yo tenía pensado Como que Ah bueno En tal caso también Si está acá no importa Porque yo voy a estar viniendo Por lo de mis citas De médico Y todo eso Pero ya como me va a cambiar el doctor A lo mejor me cambio Entonces me viene buenísimo Que ella también esté por allá Hoy voy a verla Pero es para que me dé Como un cotización De cuánto más o menos Y todo eso Yo no sé todavía Tampoco tengo los tacones Estoy ordenando Unos cuantos Como yo ya tengo el vestido Pues no me lo he probado Con los tacones Estoy esperando Que me terminen de llegar Y ahí les voy a mostrar Pues obviamente Qué tacones voy a estar utilizando Si el otro llega el Thursday Y este no sé cuándo llega Entonces yo voy a estar Mostrándoles Qué tacón voy a utilizar No tengo idea todavía Cual voy a utilizar A veces es difícil Por encontrarte algo Como que cómodo Y bonito a la vez A veces puede ser bonito Pero incómodo O a veces puede ser feo Y cómodo Entonces Es un lío Es complicado Así que pues Nada Hoy voy a ir con ella Voy a llevar mi vestido Voy a llevar mi vestido Obviamente ustedes No lo van a ver Obviamente Los voy a llevar conmigo Pero no voy a grabar Porque obviamente No lo pueden ver Pero quería dejarles saber Que hoy Voy a la primera cita Porque mi prea me dijo Creo que más o menos Pueden ser varias citas Vamos a ver Ella por lo menos Va a ver mi vestido Y ahí ella puede ver Cuánto me va a cobrar Pero sí Eso es lo que vamos a hacer El día de hoy Mi cita es a las 11.20 Para lo de Lo de la oreja Y mi cita con ella Con la señora Es a la 1 Lo que da 20 minutos Es por acá Entonces vamos a ver Vamos a ver qué pasa Y espero poder llegar a editar Porque si no Si no puedo editar hoy Ya son como 3 días Que no he editado Pero de todos modos Quiero que disfruten el video De los vestidos de novia Obviamente cuando ustedes vean esto Porque estoy súper retrasada Con los vlogs Pues obviamente Ya los habrán disfrutado Pero bueno Que me falta todavía Como media hora para irme Es más Ni media hora Porque esto me queda Ya lo Déjame ver Me queda cerca Así que me voy a poner A hacerle algo A mi madre Que le tengo que hacer ¿Dónde está esto? Por cierto Yo fui la primera vez Para que me hicieran Lo de las queloides Es que es chiquito Pero no me hizo Ni pío Ni pío Ni pío Puede ser que a lo mejor Ella no me puso Como lo suficiente Yo no siento que ni siquiera Me lo bajó Para nada Y tengo uno chiquitico acá Que tampoco siento Que me hizo nada Entonces vamos a ver Si con la segunda Porque para las personas Que no saben Cuando tú te inyectas eso Para las queloides Es como un proceso ¿Me entiendes? No puedes esperar Que se te baje Wow De una vez Así que vamos a ver Si con esta segunda Y si no pues Sigo yendo Hasta que se me baje Y yo me quité ya Mis zarcillos Es que miren Aquí me salió uno También un queloide Porque yo soy una persona Que hago queloide Por acá justamente Que me corté Y me veo el dedo Y yo como que No sé si Acá esto ¿Ven? Entonces a mí se me forma Cualquier golpecito Cualquier cosa Se me forma un queloide Yo soy una persona Que hace queloide Entonces Yo me quité el zarcillito De acá Y esto ya fue hace tiempo Y me salió esa queloide Los de acá no Acá Miren Esto como está más Pegado al cartílago Ellos dicen que cuando tú Te haces piercing acá Por eso es muy difícil Que se te cubre Te sale queloide Pelota Bueno un montón de cosas Entonces como este estaba Más cerquita del cartílago Por eso es que me hizo Que lo oye Porque los de acá no Yo tenía acá Cuatro acá Acá siempre he tenido estos Bueno me abrí uno Cuando mi mamá estaba acá Me lo abrí con mi mamá Y casi le hago un infarto Mi mamá no le gustan A esas cosas señales Mi mamá es old fashion Tengo que bajar el carro Desde la rampa Peter lo dejó así Así que tengo que manejar O salir con cuidado Mejor dicho Bueno me siento súper altísima Acá vamos para allá Dicen que es 16 minutos Llego perfecto Porque mi cita es A las 11 y 20 Sí Y acá pues casi no tengo batería Chicos Aunque no les puedo grabar mucho En el médico no puedo grabar mucho Y obviamente cuando vaya al lugar Tampoco puedo grabar mucho Así que yo creo que la batería Me va a alcanzar No sé por qué Ni una de las dos baterías Estaba cargada Entonces esta según que tiene Nada más Creo que 60% Algo así Entonces vamos a ver Qué tanto nos dura Ya llegamos Dermatology chicos Y yo entro a este Que está acá Ya salí acá chicos Pues me hicieron la que Lo que tengo acá Y una que tengo acá Pero me puso curita acá Porque estaba botando sangre En este no Y pues tengo que volver En un mes Para verla A ver cómo va todo A ver si de repente Se me bajó Espero que se me baje Porque la primera vez No se me bajó Pero como les digo Todo es un proceso No es así como que De una ¿Me entiendes? Tienes que venir Inyectártelo Y seguir inyectándotelo Hasta que se te baje Oh my god No me digas Que Esta es mi suerte Y con mi vestido OMG Espero que cuando llegue para allá No esté lloviendo así Oh my god Esta lluvia Estaba lloviendo allá Paró Y ahora estoy bebiendo acá Pero me voy a bajar acá En Starbucks Bueno no me voy a bajar Voy a agarrar acá Starbucks Para tener algo en la barriguita Porque tengo hambre chicos Y bueno Todavía Me quedan como 20 minuticos Antes que se haga la una Entonces decidí venir Y agarrarme algo Para tener en la panza Y también voy a aprovechar A devolver Lo de H&M Aprovechando Que estoy en el área Porque estoy en Casa Barrel Entonces el mall Está como a 5 minuticos acá Entonces por eso dije Me voy a parar acá Para tener algo en la barriguita Miren como está todo mojado Porque no me atendían Pero estoy esperando por Mi bebida Pidí un pink drink Y cheese danish Eso que me pedí Yo pensé que a las chicas Se les había olvidado Mi cheese danish Y esperando Y esperando Taste test Vamos a ver Wow Lo hicieron muy buenísimo Miren chicos Este es el lugar A donde voy Pero todavía es temprano La cita es a la 1 Y son las 12 y 50 Ya estoy acá Miren Alguien está arreglando Su vestido De David's Bridal Aquí ando Haciendo la cola Para ver si puedo Comprar algunas estampillas Para las invitaciones Bueno Llegué a casa chicos Se me descargó la batería Estuve grabando un poquito Con mi teléfono Como pudieron ver Fui al correo Y yo quería unos stems Más como Aesthetic Más lindo Y hay unos de rosas Que yo vi Pero Eso ya no lo sacan Están como descontinuados Y la gente Lo está vendiendo carísimo Pero carísimo En línea Entonces Yo dije que no Porque Uno está pagando por esto Y la gente lo va a botar Si me explico No es algo que Ay si Déjenme lo voy a guardar O algo así Entonces Para qué gastar tanto dinero Si al final se va a la basura Y bueno Agarré este Que está acá Que no me parece Para nada nada mal Pero hice querido el de rosas Voy a terminar De hacer Lo de las invitaciones Miren Las voy a mostrar Me hace falta hacer Algunos sobres Peter me necesita Buscar dos direcciones más De uno de sus amigos Pero me hace falta Si no me equivoco No mentira Uno solo Que es solamente el nombre Y la dirección Necesito de que Peter me dé Pero Volví a meter las invitaciones En la misma caja Donde Estaban las invitaciones Pero obviamente ahora Con el Sobrecito Miren que lindo Miren que lindo Me encanta Como salió Esto que tienen En los nombres Nada más Es porque lo vamos a entregar En persona Y los que tienen la dirección Obviamente es Lo que les voy a poner El stem Que es lo que voy a hacer ahorita Y no solamente Lo voy a poner los stem También lo que voy a hacer Es que le voy a poner El wax Que va acá atrás Entonces Eso también es lo que voy a hacer Voy a terminar esto Y tenerlo listo Y ya Como les digo Poder pasar a mi próximo trabajo Que es hacer las cajas Para mis bridesmaids Y bueno Ustedes disculpen chicos Si les molesta Que los videos Traten de lo mismo Pero así es Yo pensé Que yo iba a terminar Mis invitaciones En un día Obviamente no se puede Bastante trabajo Y pues yo no sabía Utilizar la máquina Pero ahorita Como ya más o menos Sé utilizarlo Pues es un poco más fácil Para cuando haga las cajas O haga los nombres Porque yo voy a estar Colocando los nombres En cada asiento De las personas Y voy a hacer Como un cuadro Así súper lindo Donde te va a decir Oh en qué mesa Vas a estar Para que no te tengas Que poner Estar buscando Sea más fácil Creo que voy a utilizar Este mismo fun Que estoy utilizando En el sobre Porque me gustó Muchísimo Para hacerlo del nombre Eso también me va a tardar Bastante tiempo Pero eso ya lo voy a estar Haciendo ya luego Tengo que enfocarme Primero en lo primero Que es Las invitaciones Terminarla Para enviarla Ya la próxima semana Las cajas Terminarla Para también poder enviarlo Probablemente La otra o la de arriba Mi vestido también Enfocarme en eso también Así que Lo primero Lo primero Y ya de resto Más tranquila Ahorita también tengo otro debate Existencial en la cabeza Yo necesito ver Cómo se va a ver Garland Que agarré en Temu Como lo quiero Porque lo quiero Quiero poner en los garlands Creo que por cierto Me hacen falta más Y velas Entonces Estoy pensando Si se ve bien Si no es que se ve Muy 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 Fake Bien Si no Estoy pensando Serán puras velas Y unos que otros Como jarroncitos De baby breath Eso es lo que estoy pensando No sé qué vaya a salir luego Obviamente ustedes Van a estar acá Para verlo Pero sí Déjenme terminar Algunas invitaciones Que me hace falta No la pude terminar Primero porque me hace falta La dirección De los amigos de Peter Y segundo porque me hace falta Sobres Entonces Ya me llegó Las voy a terminar Les voy a poner el stem En la parte de atrás también Terminamos con eso Por cierto Me llegó el resto De las cosas que pedí en Shane Que fueron dos cositas Honestamente Vamos a ver qué tal Estas O vamos a ver Si me tocará Devolverlo A veces un volado Y no es que Solamente con esta compañía También con otras compañías A veces puede ser un volado Las cosas Entonces Vamos a ver Esto Son Ajá Estos son unos cargo jeans Que por cierto Tengo uno acá Pero bueno No es jean Pues unos cargo pants Porque es blue jean Que se ve así Ok Esto me gusta Que tenga la tira Porque hay unos que No vienen con la tira Y lo tienes que amarrar Y entonces se te abomba Así bien feo Este Este si me va a gustar Y entonces En la parte de abajo Si lo arruchas Este si me gusta No soy fan De las cosas con liga Porque le quita Lo elegante Pero si ustedes se dan cuenta Aquí lo hicieron como más Como flojito Y tiene como Esa ilusión De que uno lo apretó así Pero en la parte de atrás Si se ve más como una liga ¿Ven? Si ven la diferencia Eso si me gustó La verdad Ok Me gusta que te ponen doble En la parte de arriba O sea un poquito doble Lo único es cuando lo lavas Hay que estar pendiente Yo lo meto en la secadora Pero quedan súper arrugados Y siento que es súper Pero súper súper difícil Poder plancharlo Yo normalmente Plancho la ropa con vapor Es un poquito difícil Porque justamente Miren Tengo este acá Que lo lavé Y miren Se arruga completamente Este también está súper lindo Honestamente No sé para qué pedí este otro Pero Les soy sincera Me gusta más Este Que me llegó De De Shane O que lo pedí Shane Que este Este lo tengo desde hace mucho tiempo También Este también me lo mandó Una compañía Bueno yo lo O sea Cuando yo digo compañías Ellos me lo mandan Pero obviamente Yo los pido Así que también tengo este Obviamente me voy a dejar Los dos Así que cuando ustedes Me vean casi ropa repetida No es que me esté repitiendo Sino que Tengo doble de cada cosa Ayer en la franería Que usé También lo tengo doble Pero sí Así que este Sí me va a quedar Sí me gustó Y Pedí estos shorts El color El color era así No me acuerdo El color No está mal Honestamente Pero lo quería más Como azulado Pero es como más Es como azulado grisáceo Pero no está mal chicos Para usarlo Y se parece mucho A los shorts Esos que les digo Que me encantaba muchísimo Pero el bolsillo Siempre se salía Y tenía un hueco Sí oh my god Este sí huele a chino Completamente ¿Ya? Oh my god Y bueno Tengo que probármelo Lo pedí Talla XXS Pero puede ser que me quede Yo lo veo que sí Porque este va más arriba Voy a ver qué tal Si me gusta Pues obviamente Me lo dejo Me lo tengo que probar Y me gusta Que no tenga cortado Este así como roto Porque los shorts Que ahorita tengo Todos son rotos Si no me equivoco Si todos son rotos Y eso quita un poquito De elegancia Ya ven que ahorita Estamos en Carol Modo Fashion Yo siempre he pensado Que uno siempre Se tiene que vestir Sea como sea En el sentido de que Si te invitan para un lugar No estés pensando Ay qué será que se va por el otro Víjate como tú quieras No importa Pero sí Esto honestamente Me gusta No está mal Pero yo pensé Que era azul Ahorita voy a revisar el teléfono Voy a probármelo Como les digo Y les contaré Si me lo quedo Pero este sí me gusta Y otra cosa Que quiero mencionarles Que ayer no les mencioné En los pantalones Que yo pedí ayer Que eran los baggy jeans Se ven muy cheap Cuando no trae Como un botón así Se ven chimbo Porque ese traía Como un botón liso Y se movía para todos lados Eso no me gusta Este se ve Un poquito mejor Espero me quede Porque ahorita chicos No estoy utilizando XS Qué increíble Y nada Ah Otra cosa que también Les quiero contar Aprovechando Antes de ponerme a hacer Otras cosas Es que Cómo me fue en la cita No les puedo contar Obviamente no tenía la cámara La cita La cita me fue bien Pero quiero seguir buscando Opciones Que me digan Porque me están cobrando Como 400 dólares Chicos Y Imagínense Voy a seguir buscando Pero Sí 400 dólares Obviamente yo Prefiero siempre ir por alguien Que yo sepa Que se enfoca En vestidos de novia Porque los vestidos de novia No son fáciles Entonces Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Ustedes obviamente Estarán acá conmigo Acompañándome En lo que pase Obviamente no lo van a ver Pero Yo les voy a contar Ahora sí chicos Puedo estar tranquila Esto está terminado Ya no les hablaré Más de las invitaciones Hasta que Pues Lo envíe La verdad quedó chévere Pero lo único Que no me gustó mucho Fueron Las cartas esas Que pedí Las nuevas Porque No se pegaban Entonces Yo soy una persona Muy Muy piqui Y me molesta Que atrás quede Como feo O sea Me molesta que No quede perfecto Pero no es algo Que yo pueda hacer También con las otras Algunas quedaban bien Algunas no Ya ven que cuando tú lo mojas Se arrugan un poquito Pero decidí No estresarme por eso Porque si me estreso Por eso chicos Porque para mí Es como que Oh my god No va a quedar bonito No lo va Pero chicos Tengo que tener en mi mente Que eso lo van a tirar Lo van a botar O sea De pana Pero bueno Vamos a ir a hacer comida Voy a estar haciendo chorizo Con arrocito Con Piz Voy a hacerlo Rico Ya van a ver ustedes Pero primero me voy a cambiar También porque Ya ven que ando de blanco Ya ando por acá Miren Haciendo chorizo Lo estoy haciendo un poquito diferente Porque normalmente Lo hago igual Entonces vamos a ver Ahorita Cuando este esté como tostadito Y así voy a echar el arroz Entonces ya les cuento Miren así quedó Pero no sé cómo esté de sabor Así que se están comiendo Buen provechito Bueno Cocina limpia Corazón contento Ya terminé de limpiar la cocina El arroz Estuvo buenísimo A Peter le encantó Solo que le tenía que echar Un poquito más de arroz Pero yo normalmente Como a él le gusta tanto La proteína Menos carbohidratos Quiso un poquito más de arroz Así que mañana Pues le agrego otro poquito Porque pues hice bastante Nada Yo me voy a pasar a despedir a ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Gracias por sus lindos mensajes La verdad es que les agradezco muchísimo 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 Desde el fondo de mi corazón Les mando un beso gigante 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 Donde quiera que estén Y nos vemos en el vlog de mañana Bye